Yo creía que era Dani y Eva que procrearon en el mundo. Hay tres teorías. Estaba hecho el mundo. Vamos a ver si es verdad que el mundo estaba bien. Hay tres teorías bien vos, tres teorías. Sí, 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 sí. A mí no me habla de teorías, estamos hablando de la gente. A mí no es por la boca, a mí no es por la boca. Vamos a ver si es verdad que el mundo estaba bien. No, me voy ya porque ahora sí me voy, vea. El coño de la maldita madre. Cinga su madre, cualquiera que sea, para que me jale cualquiera. Vea, y me voy a quitar el... No, no, le digo cinga su madre a cualquiera, coño, que me interrumpa. El mundo estaba hecho, ¿entiendes? Desde la creación hasta el diluvio. Cállese, hijo de su maldita madre. Deja hablar al otro, coño. Cuando un abogado habla, el otro tiene que hablar después. No, no, dice, no hay creación, estaba hecho el mundo. Que estaba hecho el mundo. Desde la creación hasta el diluvio. ¡Abogado! Creación del mundo en seis días, en época. En el principio yo creo el cielo y la tierra. En principio esto es el principio de la creación. Con esto se indica que el mundo no es eterno, sino que estuvo principio, merced a la onipotencia divina. Se establece pues que el dogma de la creación. La tierra en Pedro estaba informe, vacía y la tiniebla cubría en la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se alertaba sobre la paz de las aguas. Entonces no había tierra. Entonces ya no tengo que hablar más nada. No, pero ese era Dios en el principio. Hijo de tu maldecia madre. No creo a Adam y a él. ¿Qué es lo que tú estás hablando? A Adam y a él. ¿Y por qué había agua? ¿Eh? ¿Y por qué había agua? No estaba establecido. ¿Por qué la hizo? Maldecido. Maldecido había para ser el mundo de las aguas. Hijo de tu maldecia madre. ¡Bienvenido! Y ya terminé. ¡Toma! ¡Maldecido! Tú te buscas cuatro.